qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de un canal extremos el avance del capítulo 47 que ya será el primer juego del próximo año el primer capítulo del próximo año así que vamos a ver qué ocurrirá ya que el día de mañana no habrá programa así que venimos del último juego del 2020 despidiendo al 2020 también ha sido el prácticamente el último día que hemos visto a pedro a sofía a su leica y al a lorenzo parece que así será ya veremos qué ocurre el próximo lunes y también parece que estamos entrando ya a la recta final o al menos algo en ese sentido se ha mencionado ya veremos qué que ocurre en los próximos días así que comencemos a ver qué pasó en este en este día y posiblemente hablemos un poco del avance entonces hoy tuvimos cuatro juegos el boxeo elástico los caminos cruzados las preguntas resbalosas y el circuito festivo los primeros tres juegos con un valor de mil y el último juego con un valor de tres mil como ya lo hemos visto en estos últimos días así que ya veremos qué ocurrió que quién ganó si los naranjas mantuvieron esa racha ganadora que perdón los azules esa racha ganadora que traían o los naranjas regresaron a la victoria así que vemos qué pasó en el primer circuito cómo fueron las cosas el primer circuito fue el boxeo el elástico ya hemos visto este juego anteriormente tenía un valor de mil y de lo que se trataba es de sumar dos mil veintiún puntos correspondientes al año ni más ni menos que estamos por entrar y de esa manera pues se llevarían tres mil y no mil como valdría este juego sin embargo ningún equipo lo pudo conseguir aquí vemos que el equipo azul tuvo mil ochocientos noventa y tres puntos después de que pasaron todos sus integrantes y pues bueno si el equipo naranja superaba esa cantidad podría ganar este primer juego del boxeo elástico y vemos a lorenzo y a su laica parte del equipo naranja así como pedro y sofía por parte del equipo azul que vinieron a aportar al equipo y a jugar por una buena causa así que pues los naranjas querían ganar este primer juego vemos allá jose a princesa apoyando a su laica tratando de obtener la mayor cantidad de puntos posibles finalmente si lo si lo consiguieron los naranjas mil novecientos días frente a mil ochocientos noventa y tres por lo tanto este primer juego fue para el equipo naranja y se quedaron con la victoria así que mil para el equipo naranja posteriormente iremos al juego de los caminos cruzados sería a tres rondas fue un juego interesante algunos se le dificultó más que otros por ejemplo daniela tuvo muchas dificultades en el en el circuito lorenzo lo intentó hacer bien en algún momento lo logró pero en una segunda oportunidad no le fue del todo bien así que aquí los azules querían regresar en el marcador querían sumar para igualar el tanteador a mil vemos aquí a su laica tratando de transportar las copas ahí en los caminos cruzados el equipo naranja trató de hacerlo bien sin embargo el azul lo hizo mejor aquí ya vemos que la primera ronda había sido ganada por el equipo azul uno a cero y de esa manera tomaba la ventaja como era tres rondas con que ganara dos puntos sería suficiente vemos aquí tratando de hacer lo mejor para llevarse este este circuito o este juego mejor dicho y finalmente erika lo hizo sumamente bien fue de las mejores que lo hizo y dio el triunfo al equipo azul y con eso el tanteador se igualaba a mil para cada equipo así que un empate entre ambos equipos en el marcador o tanteador bien por bien por ambos vemos ahí a irán y a erika realizando nuevamente en lo del transportar las copas de un lugar hacia otro por el camino cruzado posteriormente íbamos a el de las preguntas resbalosas aquí que llegar a seis puntos en este caso pues siete puntos sería el equipo ganador ya está este juego también ya lo hemos visto anteriormente ahí lo que pudimos ver pues en diferentes momentos como princesa y ni más ni menos que wilmari tenían ahí alguna situación intensa para tratar de presionar el baser fue una competencia pues muy pareja entre ambos equipos de hecho fue necesario el desempate para ver qué equipo podría ganar aquí ambos equipos lo hicieron bien del marcador llegar llegó a estar 6 a 6 les comentaba lo de princesa y will que lo hicieron sumamente bien con mucha intensidad ahí en el en el juego y pues bueno eso llevó a que los equipos igualarán en el tanteador como les comentaba en el marcador 6 a 6 ya veremos cómo se desarrolla esa situación en los próximos días los de will y princesa que son muy competitivas ambas y pues ya veremos cómo ocurre en los siguientes días se puede podemos tener un clásico ahí en los juegos tanto de azules y naranjas así que bien por ambos equipos finalmente el equipo que ganó fue el equipo naranja ganó 7 a 6 aunque ahí el tanteador refleja 7 para el equipo azul y 6 para el equipo naranja en realidad el marcador es 7 para el naranja y 6 para el azul y resultaron ganadores el equipo naranja y el tanteador ya estaba 2000 a 1000 en ese momento así que bien se encaminaba el equipo naranja para obtener una victoria después de mucho tiempo que no lo había podido conseguir así seguíamos avanzando rumbo al último juego que sería el circuito festivo tendría un valor de 3000 y quien ganara el equipo que ganara se quedaría con la victoria se trataba de recorrer el circuito y pues tratar de voltear las placas para que viéramos el año 2021 estas que estamos viendo aquí que dice 2020 a que nos dieran el resultado de 2021 todos en color dorado ambos equipos querían la victoria sobre todo los naranjas que después de mucho tiempo no han obtenido victorias de manera consecutiva sin embargo el equipo azul lo iba a hacer sumamente bien aquí vemos que tienen la ventaja de 1 a 0 en el tanteador iban a tener una ventaja de 2 a 0 aunque daniela lo hizo sumamente bien y daba un punto al equipo naranja el resultado final no les iba a favorecer y el equipo es un obtendría una victoria más de esta semana y pues bueno tendría una racha ganadora positiva muy importante así que bien por el equipo azul en general esos fueron esos fueron los cuatro juegos que vimos el día de hoy también ya la última participación parece que de su laica lorenzo y pedro y sofia ya veremos si está la próxima semana pero parece que no parece que ha sido su última participación lo hicieron sumamente bien ahí por recolectar dinero para una causa benéfica así que bien aquí el equipo azul con un marcador de 4 1 un marcador amplio se quedaron con la victoria y se llevaron este este juego y este día también los azules han tenido una racha larga ganadora importante le ha sido sumamente bien la situación aquí es que parece que la próxima semana que ya sería el próximo año 2021 regresan las nominaciones y ya veremos si esa racha ganadora continúa o bien los los naranjas regresan a la victoria y veremos a los nominados por parte del equipo azul así que bien así terminó el día 4000 a 2000 en el estanteador o marcador en los azules se llevaron el día por lo tanto ellos serían quienes elegirían o mejor dicho a través de las cajas podrían podríamos ver quién tendría la posibilidad de ir hacia el domo y quien lo consiguió ahí en las cajas fue will mar y ella fue quien está ahí estaría junto con sofía pero al igual que el día de ayer cuando pedro le cedió su lugar a lorenzo pues hoy sofia se lo cedió a su laica y estaría su laica y will mar y ahí dentro del domo tratando de recolectar la mayor cantidad de dinero que will mar y para que se lo llevara ella como una gran jugadora lo ha demostrado en los últimos circuitos que es una de las candidatas a llegar a la a la final o porque no ser la ganadora y su laica por una causa benéfica así que will mar y dijo que obtendría la cantidad de 2.100 obtuvo 1.900 y su laica dijo que 2.500 obtuvo 2.400 pero a su laica si le duplicaron la cantidad para la buena causa así que muy bien por will mar y por su laica y de esa manera vamos hacia el avance que ya va a ser el próximo lunes próximo año y pues empieza realmente de manera muy intensa porque nuevamente regresamos muy probablemente a las nominaciones o regresamos a los juegos regresan a las nominaciones todo parece indicar que estamos rumbo ya a la recta final ya tratando de buscar al ganador o la ganadora de este de estos juegos ya veremos qué les ocurre cómo será esa dinámica será un ganador serán varios ganadores será un equipo bueno ya lo iremos viendo a lo largo de los días que ocurrirá así que el próximo lunes se da la bienvenida al año 2021 con grandes juegos y todo parece indicar que este domo del dinero entra a la recta final ya veremos qué se comenta los próximos días si es así o es algo distinto quién iniciará ganando los naranjas o los azules que ustedes que creen no dejen de comentar suscribirse al canal hasta el próximo vídeo